Comienzo del primer libro de Samuel Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos en Siló, donde estaban de sacerdotes del señor los dos hijos de Eli, Yofni y Fineés. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba solo una ración, y eso que la quería, pero el señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, enseñándose con ella para mortificarla, porque el señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año. Siempre que subían al templo del señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía. Y el Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Palabra de Dios Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrío de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando rezaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para que podamos entender este hermoso regalo, esta palabra de bendición. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Vamos a comprender estos hermosos regalos, estas bendiciones, para que así también podamos llevar con alegría esta obra de evangelización. Acompañados también del amor maternal de la Santísima Virgen María. Arrestaron a Juan el Bautista por la injusticia del rey Herodes. Pero veremos cómo el mismo Señor que va a Galilea a proclamar esa buena noticia, esos regalos de Dios, ese transformar la vida de aquellos que se encuentran en la oscuridad, en una vida sin sentido. También decía el Señor, se ha cumplido el plazo, está cerca del reino de Dios, convertidos en metanoia. Cambiaron nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Pero también creed. Creed es sinónimo de fe. Y creed en ese hermoso regalo del Evangelio, de los regalos y las bendiciones que se darán en nuestra vida, cómo Dios transforma nuestro corazón. Es por eso, que él pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. El mismo Señor los invitará, venid conmigo y os haré pescador de hombres. Así mismo también pasará con los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. ¿Cómo veremos cómo el Señor llama a los apóstoles a esta gran invitación, a transformar sus vidas, a asumir ese compromiso de la evangelización? No les tocó fácil, porque tenían que aprender primero del Maestro, esas enseñanzas de la buena noticia del reino, de tener misericordia, de poder también en el nombre de Jesús, sanar a aquellos que estaban enfermos. Era un proceso que llevaban de aprendizaje con el Señor Jesús, porque el Señor se iría a la casa del Padre. Él tenía que entregar su vida al rescate, no solamente por el pueblo israelí, sino también por toda la humanidad. Los apóstoles, al perder su Maestro, tienen que huir. Claro, después se reunirán en oración para recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que se derramará en Pentecostés. Para entender esa hermosa misión de llevar esa evangelización, unos en Israel, otros lo llevarán también a los gentiles, extendiendo el reino así a todo el mundo, para recibir ese hermoso regalo de la fe. Vivir esa buena noticia, tiene la experiencia de Jesús el Señor. Ahora también nosotros como bautizados, se nos invita a recibir este regalo de la fe, vivirlo palpable, a través de los sacramentos. Nosotros queremos recibir el bautismo, la confirmación, el regalo más hermoso que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Para hacer testimonio de todos los regalos que Dios nos da, para transformar nuestra vida, para seguir este camino de fe, este propósito de bendición, hasta que venga el regalo de la vida eterna. Por eso nos unimos a través de la oración, para orar y bendecir por toda la iglesia, desde el Papa, los obispos, todos los sacerdotes, comunidades religiosas, con una identidad, con un carisma, los dirigentes del grupo de oración, porque llevamos una gran responsabilidad, de ser embajadores, de Jesucristo el Señor, a través de la palabra, de ese compromiso, de esos dones, de esos talentos que Dios nos dio, y transmitirlos también, a cada bautizado, para comprender ese camino, verdad y vida, de esa vocación que Dios nos llama. Algunos nos llamó, a dejarlo todo, así como los apóstoles, consagrar nuestra vida totalmente para Él, en el servicio del altar, así como religiosos y religiosas, lo han dejado todo a través de un carisma, para servir a Dios, a través de la vocación, de la salud, y de tantos carismas dones que Dios da, pero también a ti como bautizado, tú también tienes importancia, en el regalo del reino de los cielos, porque Dios nos invita a una vocación, a hacer un llamado, algunos totalmente para la vida consagrada, pero también para ti, entender que Dios te llama por tu nombre, porque también algunos llamará, a ese regalo del amor, al santo matrimonio, a entender ese regalo, a través de la familia, por eso, nosotros es que discernimos, es donde nosotros entendemos, que Dios nos dará, ese camino de santidad, de amor, de bendición, de entrega, de ternura, y así también, ser luz, para toda la humanidad, ahora nos unimos, a través de la oración, para entender esos regalos, para entrar en ese discernimiento, para entender que Dios nos llama, y realizar, su hermosa y santa voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, Padre del Cielo, te damos muchas gracias, por tantos regalos, y bendiciones que nos das, por ese llamado que nos haces, que nos invitas, a transformar nuestras vidas, que nos invitas, a recibir este hermoso mensaje, de nuestro amado Jesús, que nos enseña, la buena noticia, al reino, y que nos invita, a remar mal adentro, para entrar, en las profundidades, de la gracia, tú que vienes, a sanar nuestras heridas, tú que vienes, a sanar nuestro corazón, y nos haces comprender, ese propósito de bendición, que no estamos solos, que a través del amor, y el servicio, podemos ayudar a nuestros hermanos, a conocer esta verdad, porque tú eres la luz, Jesús mi Señor, tú eres el que disipa, las tinieblas, hoy entregamos, a aquellos hermanos, que en las dificultades, las tristezas, la soledad, la angustia, la depresión, y que estos momentos difíciles, pueden desencadenar, en cadenas, ataduras, en vicios, hoy pedimos Señor, disipar toda tiniebla, hoy tú nos invitas, a creer en ti, a amarte, y sabemos, que tú haces las cosas nuevas, amado Jesús, que a la luz del Espíritu Santo, entras en nuestra vida, para sanar, la historia, de cada hermano o hermana, que tú nos has sanado, nos has liberado, y que nos invitas, a través del servicio, ese talento, que hemos descubierto, esos regalos, que vienen de ti, para ponernos al servicio, de nuestros hermanos o hermanas, hoy Señor, también te presentamos, a aquellos hermanos, que están enfermos, que se encuentran, con dificultades, con situaciones difíciles, quebrantos de salud, por aquellas personas, que están, oprimidas por el mal, para que puedan ser libres, hoy clamamos al cielo, por tu vida, por tu historia, para encontrar, para encontrar el sentido, de tu existencia, entender, que no estás solo, ni sola, que Dios te ama, y te bendice, y que vas a recibir, estos regalos, estas bendiciones, porque Dios, es un Dios generoso, un Dios, que nos ama, y nos bendice, que nos muestra, su amor, y su ternura, y que seremos, bendecidos, amados, contando al mundo, sus maravillas, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre, gracias por convertir, estos regalos, y bendiciones, a través de mis redes sociales, Padres y Franco, llevando los regalos de Dios, a la humanidad, bendiciones del cielo, de Dios Todopoderoso,